Los audios que hemos conocido el 22 de febrero avanzan de forma inexorable en la determinación de la verdad. En la búsqueda de justicia en Gueroabay no planteamos de ninguna manera que usted como presidenta inste a la Fiscalía cuál debe ser la actuación del Ministerio Público. Este grupo parlamentario tiene muy clara cuál es la separación de poderes. Pero es que además la familia de Miquel Zabalza ya ha hecho esa solicitud a la Fiscal General del Estado. Por lo tanto, y desde el más escrupuloso respeto a la separación de poderes, sí puede el Gobierno, sí puede usted acompañarles en esa solicitud. Una solicitud que no solo es de la familia de Miquel Zabalza. También este Parlamento nos lo ha recordado ahora, presidenta, y yo me alegro de que haga el Gobierno suya esa declaración del Parlamento de Navarra. El Parlamento, la Cámara Foral, por unanimidad, ha solicitado que se investiguen los hechos que rodearon la muerte de Miquel Zabalza. Porque lo cierto es que hasta hoy los tribunales no han sido capaces de llegar hasta el final.